Análisis de la era de Trujillo Informe sobre República Dominicana 1959 Clásicos dominicanos, colección del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Prólogo de Julio Sánchez Mariñez Presentación Como parte de las iniciativas y esfuerzos para el cumplimiento de su misión El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña La Pedagógica Dominicana Implementa un proyecto editorial para poner en manos de sus docentes Y de su estudiantado Formadores de formadores y futuros maestros respectivamente Así como de toda la comunidad educativa y académica nacional Ediciones de obras de sobresaliente importancia literaria, histórica o académica Tras iniciar este proyecto editorial con Clásicos dominicanos, serie primera, narrativa Consistente en 10 piezas fundamentales de nuestro acervo literario Proseguimos con la serie segunda, ensayos Esta nueva serie comprende 11 libros que recogen ensayos de autores considerados clásicos A saber, ideas de bien patrio de Ulises Francisco Espaillat Seis ensayos en busca de nuestra expresión De Pedro Enrique Sureña Análisis de la era de Trujillo Informe sobre República Dominicana De José Ramón Cordero Michel La utopía de América de Pedro Enrique Sureña Feminismo de Ercilia Pepín Ideario feminista Y algún apunte para la historia del feminismo dominicano de Abigail Mejía Perfiles y relieves de Federico García Godoy La República Dominicana Una ficción de Juan Isidro Jiménez Grullón El nacionalismo dominicano de Américo Lugo Invitación a la lectura de Camila Enrique Sureña E imágenes del dominicano de Manuel Rueda Quien suscribe se honra en compartir como prologuista con Adriano Miguel Tejada Andrés L. Mateo, Ángela Hernández Núñez, Franklin Gutiérrez, Ida Hernández Camaño, León David, Miguel de Mena, Quisqueya Lora H., René Rodríguez Soriano y Rubén Zilie, quienes agradecemos su invaluable contribución. Y en el proceso de selección de los ensayos que forman parte de esta serie Participaron Andrés L. Mateo, Bruno Rosario Candelier, Denis Simó, Marcos Villamán, Miguel de Mena, Muquien Zambén, Pablo Mella, Raimundo González, Roberto Casá y Soledad Álvarez. En la primera serie reunimos parte importante de lo mejor de las letras dominicanas y de la recreación de nuestras realidades históricas y culturales. La serie segunda de ensayos persigue hacer lo mismo con una valiosa representación de la ensayística dominicana, la mejor literatura interpretativa y argumentativa sobre nuestras realidades a través de los tiempos que nos invite a pensarla de manera analítica y crítica. Si algunas de las obras o todas aquí incluidas resultan controversiales, mejor aún, porque al suscitar nueva vez el debate, como lo hicieron de seguro cuando originalmente vieron la luz, mayor será su contribución a ese pensamiento analítico y crítico que tanto necesitamos. Al ofrecer a la comunidad educativa y académica y a la sociedad en general esta serie, nos satisface seguir aportando a la preservación y difusión del patrimonio intelectual y cultural del país, como reclama nuestra misión y como institución de educación superior. Reiteramos la esperanza de que también contribuya a una mejor formación de nuestros futuros docentes del Magisterio Nacional y de la población lectora esforzada en el conocimiento de su cultura y su historia y en su desarrollo intelectual. Reiteramos la esperanza de que también contribuya a una mejor formación de nuestros futuros docentes del patrimonio intelectuales del patrimonio intelectuales del patrimonio intelectuales del patrimonio intelectuales. Cuando apenas tenía 28 años, solo 6 años después de haberse graduado como doctor en derecho en la entonces Universidad de Santo Domingo y de haberse matriculado para estudiar economía en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Prosiguió sus estudios en universidades de Escocia y de Inglaterra y posteriormente en París en la Universidad de la Sorbona, en la que obtiene un doctorado en ciencias económicas en 1958. Así, cuando se repatrió como parte de la raza inmortal para combatir y derrocar al Trujillato Cordero Michel, era uno de los intelectuales dominicanos de más sólida y actualizada formación en las ciencias sociales. Lo anterior quedó demostrado con su obra única pero invaluable, informe sobre la República Dominicana en 1959, fruto de una serie de conferencias que dictó en la Universidad de Puerto Rico a pocas semanas de incorporarse a la gesta de junio de 1959. Desde entonces, agregando análisis de la era de Trujillo a su título original, su ensayo analítico ha merecido no menos de ocho ediciones. Por qué decidimos entonces hacer una nueva edición de análisis de la era de Trujillo, informe sobre la República Dominicana en 1959, por varias convincentes razones. Razones para una nueva edición de análisis de la era de Trujillo, informe sobre la República Dominicana en 1959. En primer lugar, porque la férrea y prolongada dictadura de 31 años junto a la intervención de los Estados Unidos de 1916 a 1924, que le precedió y le abrió las puertas, no solo presidió la mayor parte de nuestro siglo XXI, sino que con su funesta herencia en lo político, en lo económico, lo social y lo cultural, gravitó en nuestro devenir en las últimas décadas en ese siglo y además habría que debatir hasta qué punto aún hoy, tras adentrarnos en el siglo XXI, sigue siendo de algunas maneras un condicionante de nuestro presente. No es temerario afirmar que hasta cierto punto se ajustició a Trujillo en mayo de 1961, pero aún no hemos liquidado del todo al trujillismo, por lo menos en patrones culturales institucionalizados que subyacen a nuestros comportamientos especialmente, pero no únicamente en el ámbito de lo político. Con mucha razón habría que entonces recordar aquí la frase atribuida a Jorge de Santayana, El filósofo y literato español, aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Conocer de dónde venimos y además cómo analizar los contextos históricos pasados y presentes es un requisito que no debemos olvidar, todos los que aspiramos a forjar un presente y un futuro prósperos y dignos, en los que nuestro pueblo pueda tener las oportunidades que le corresponden para emprender con altas probabilidades de éxito su búsqueda de la felicidad material y espiritual, insistir en estos tiempos de modernidad líquida. Para recurrir la noción de Bowman es tal vez una advertencia que debemos repetirnos como un mantra que alimente nuestra conciencia de tal necesidad. En segundo lugar, porque el sobrio, compacto pero lúcido y comprensivo ensayo analítico de Cordero Michel constituye una pieza exquisita de toda la ensayística dominicana y sobre todo la piedra angular y punto de partida de la historia, de la historiografía científica dominicana, como afirmó el historiador José Espaillat al prologar una edición anterior de esta obra. En efecto, como ha afirmado Roberto Casá, uno de nuestros historiadores más prolíficos e incisivos, teniendo en perspectiva lo que ha sido el ulterior desarrollo intelectual del país, se comprueba que los análisis de Cordero Michel constituyeron un precedente de primera línea en el esfuerzo de aclarar las razones del decurso de la historia dominicana en el siglo XX, sobre todo durante este hito en todos los aspectos de la vida social que fue la dictadura de Trujillo, por lo que ha calificado a informes sobre la República Dominicana como clásico de la historiografía dominicana. Puede decirse sin temor a equivocación que todos los estudios que de este periodo histórico han sucedido al de Cordero Michel constituyen desarrollos adicionales de las líneas fundamentales de análisis que el autor delineó y sustentó en su ensayo. Hay que destacar además la comprensiva cobertura de su estudio a que no escapan las principales esferas de análisis, la política, la económica, la cultural y la educativa. Haber logrado todo esto en condiciones en las que, como ha destacado Casá, se contaba con escasos precedentes que, aunque importantes, no habían dado lugar a una tradición de contornos académicos. Permite apreciar la condición de pionero intelectual y científico de su autor como historiador y economista en el mundo académico dominicano y presagiar los valiosos aportes que habría podido hacer y que, no hay lugar para dudas al respecto, habría hecho de no verse interrumpida la vida tempranamente. Y, en tercer lugar, por la enumeración, pero no por importancia, porque José Ramón Cordero Michel nos ofreció con su ensayo no sólo un análisis aséptico de la funesta era de Trujillo, sino un ejercicio crítico militante con propósito en el que adopta una posición de denuncia del régimen dictatorial. Lo caracteriza y enjuicia y evalúa la coyuntura y posibles desarrollos de la misma desde la perspectiva de la acción liberadora. En ese sentido, su ejercicio analítico nos recuerda a Gramsci, para quien los intelectuales deben convertirse en conciencia de aquellos a cuyos intereses quieren representar y defender, contribuir a enriquecer y ampliar su perspectiva y la dirección de su acción política y social. Cordero Michel describe y denuncia Un régimen personal absoluto fue instaurado en República Dominicana y, más allá de la denuncia, analiza y enjuicia al régimen político-social del Trujillato, lo que caracteriza todo el periodo de la era de Trujillo. Era de Trujillo es la producción capitalista que ha sido introducida en gran escala en una sociedad con fuertes vestigios feudales, por un Estado autocrático en estrecha alianza con el capital extranjero. Este desarrollo capitalista es de un carácter altamente monopolista. El Estado significa en República Dominicana la explotación feroz ejercida por un puñado de militares, burócratas, terratenientes y burgueses, sobre el resto de la población. El autor pondera y delinea desarrollos en proceso de la coyuntura y cursos de acción a elegir. Actualmente, la situación interna se mueve hacia un terreno en extremo favorable para un rápido crecimiento de la acción revolucionaria de las masas. Ello es favorecido por la nueva correlación de fuerzas existentes en América Latina como consecuencia de las victorias democráticas ocurridas en el último año. La ausencia de partidos y organizaciones independientes y de contactos efectivos con las que existen en el auxilio, en el exilio, que activen y orienten la lucha política contra la dictadura, tiende a frenar el movimiento. Las fuerzas subjetivas de la revolución son aún más débiles en comparación con las fuerzas de la contrarrevolución. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título Ejemplo y mensaje más allá de los tiempos.